¿Qué ha habido Rosa? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. Los saludo a su compa Roma y hoy vamos a ver o vamos a hablar de unos acordeones de los que me estuvieron preguntando muchísimo. Como ustedes saben fui al NAMM Show 2017 y todo esto fue posible gracias a nuestros amigos de Hermes Music. Ellos fueron los que me apoyaron para ir a este evento y cubrir pues todo lo que pasara en ese lugar para ustedes. Así es que muchísimas gracias a Hermes y los invito a que los visiten, visitenlo en su página de Facebook y también en sus tiendas físicas. Van a encontrar instrumentos de todo tipo, acordeones bajo sextos, guitarras, baterías, iluminación, bocinas y todo lo que necesiten para su grupo. Hermes Music lo tiene así es que bueno pues vayan y apoyen también a Hermes porque pues ellos también nos están apoyando. Y bueno ahora sí hablando de estos acordeones que varios de ustedes me estuvieron preguntando por Facebook. Esta marca se llama Acordeones Maestro o Maestro solamente más bien. Y bueno estos acordeones están diseñados por este señor que se llama Jeffrey Iacono. Iacono si no me equivoco en la pronunciación. Este señor por lo que pudimos estar platicando ahí en su stand nos contó que él estuvo trabajando muchos años en fábricas en Castelfidardo. Y que por eso le agarró pues la onda a esto de los acordeones y le gustó mucho. Aprendió bastantes cosas y pues quiso diseñar su propio acordeón. Este acordeón trae algunas cosas interesantes. Trae alguna patente que no recuerdo muy bien si es que trae cuatro reads de voces. Creo que eso es exclusivo de ellos. Y bueno estos modelos que llevaron al NAMM Show tienen nueve registros cada uno. Y el precio, ahí les va el precio de estos acordeones que la verdad quedé impactado. Pero bueno pues como probablemente ya lo vieron en el thumbnail o en el título cuestan $7,500 dólares. Pero todavía no hagan ninguna conclusión. Vamos a platicar un poquito de este acordeón. Y luego ya al final me dicen si lo comprarían o no lo comprarían. Bueno estos acordeones como pueden ver su diseño es un poquito diferente. Sin embargo yo recuerdo haber visto un modelo similar a este de Flamas. Hecho por Gavanelli. Lo utilizaba el buen Bobby de Badass Accordion. Por ahí tiene algunos videos utilizando un acordeón similar. Y pues platicándoles un poquito de estos nueve registros. Yo la verdad me confundí un poco. Porque no venían con los nombres. No sé si así vayan a venir ya los que vayan a vender. Sin embargo como no traía nombre pues no sabía exactamente cuál era. Porque a veces le picaba el de arriba y se escuchaba como el violín. Y luego le picaba abajo y se escuchaba totalmente diferente. Y batallaba un poco para hallarme con el acordeón. Yo creo que se podría facilitar muchísimo si le pones el nombre a cada registro. Y así ya te quitas de problemas. Continuando hablando un poquito de esto de los registros. Yo personalmente no le encuentro tanto uso para esta música norteña. O para lo que a mí me gusta personalmente. Quinto Cable, Pesado, Invasores, Cadetes, Ramón Ayala. Yo no voy a crear nada nuevo. Realmente no pienso hacer ningún sonido nuevo. Entonces no me interesa tener otros sonidos de registros. Porque la música que voy a estar sacando no va a tener... No voy a necesitarlos. Inclusive con el propio acordeón de cinco registros. Tengo uno que me sobra que es el basón. Si no me equivoco el que está hasta arriba. Que realmente cuando lo utilizamos, nunca lo utilizamos. Lo usamos en una canción de Ramón Ayala y se acabó. No lo volvemos a utilizar. Si aquí nos sobra uno. Y realmente solamente utilizamos cuatro. Que es el máster, el bandón, el clarinete y el violín. Pues agregarle otros nueve sonidos diferentes. No sé qué tan benéfico sea. Al menos para mí no lo necesito. Yo no lo necesito. A menos que grupos empiecen a sacar esos sonidos. Tal vez diga, bueno, quiero que se escuche exactamente igual. Entonces ya necesitaría sus registros. Pero por lo pronto no necesito nueve registros. Y si tú vas a ser un músico que lo va a querer traer en el taloneo. En el farafara y todo esto. Pues realmente tampoco veo que le vayas a sacar mucho provecho. Pero si eres un músico que quiere crear algo diferente. Sonidos nuevos. Algo original. Bueno, pues tal vez este acordeón pueda ser para ti. Porque de hecho trae como registros vallenatos, etc. Así es que si estás buscando algo tradicional. Algo que no se salga de lo norteño. No creo que sea este acordeón para ti. Pero si quieres experimentar. Si quieres nuevos sonidos. Pudiera ser este acordeón el indicado. Hablando ahora del peso de este acordeón. Si es un poquito pesado. Realmente si me cansé el estar tocando después de cierto tiempo. Tal vez porque no estoy acostumbrado. O no sé. Simplemente les estoy pasando mi experiencia. De los minutos que estuve tocándolo. Volviendo a tocar el tema del diseño del acordeón. Algo que estuvo muy interesante. Bueno, fue este acordeón que están viendo en pantalla. Que supuestamente la pintura que es utilizada. Para recubrir este acordeón. Es la misma pintura que utilizan para los autos Lamborghini. Así es que bueno. No es que le dé un plus o algo así. Pero pues es interesante saber eso. Y pues está cool. Los botones les puedo decir que están bien. Se sienten bastante a gusto. No tengo nada malo de decir para ellos. Las voces tendría que probarlo un poquito más a fondo. Y sin tanto ruido obviamente. Porque ahí es enorme ese lugar. Hay muchísimos músicos. Hay muchísimas cosas. Y todos están haciendo ruido. Y es un poco también difícil estarlo escuchando muy muy bien. Y bueno amigos. Pues básicamente estos son mis pensamientos. Mis ideas sobre este acordeón maestro. Díganme ustedes. Ahorita voy a poner los videos. Ya que lo estuve probando yo. Y lo estuvo probando otro chavo. Que estaba en el stand. Que tocaba excelente. Por cierto. Muchas felicidades. Y pues déjenme saber si ustedes lo comprarían. O qué piensan. Deberían de sacar modelos de 5 registros. O quedarse con este de 9. Comprarían este acordeón en 7500. O tal vez piensan pues si costara 5000, 6000 igual y si. No sé. Déjenme saber qué piensan de este acordeón. Y pues déjenme saber todas sus ideas. Como ya les dije. Vamos a estar platicando por ahí abajo. Obviamente siempre les respondo. Y pues adelante. Y espero que les guste. Y pues déjenme saber si. 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 Y pues déjenme saber si.